¿Qué es la asociación de Azocal Flores? Azocal Flores es una asociación que representa los intereses legítimos de los productores y de los comercializadores del sector agrícola y agricultor colombiano. Adicional a eso, proyecta nuevas ideas de visibilización y de nuevas estrategias de procesos para nuestra organización. Desde que nos afiliamos, nuestra experiencia ha sido maravillosa, ya que el personal brinda nuevas oportunidades, igualmente el gremio sobre innovación, visibilización y eso nos ayuda a proyectarnos como una empresa competitiva y el personal siempre está dispuesto a colaborarnos todo el tiempo. Sostenibilidad, innovación y mercadeo El gremio Azocal Flores ha estado al tanto de los decretos y leyes que ha sacado el gobierno durante esta crisis sanitaria y nos ha proyectado información adicional que nos ayuda a la protección del empleo de nuestros colaboradores.